Yo nací y crecí en México, formé una familia allá, estudié una carrera de accounting profesionalmente. Estuve trabajando por más de 12 años en una grande compañía eléctrica y pues estuve escalando varias posiciones, empecé en compras, en el área de compras y de ahí pasé al área de recursos humanos en la que pude desarrollarme como manager y estuve a cargo de un grupo de personas. Desarrollando mi carrera profesional en una grande compañía, llegó un momento en el que tuve que detener mi carrera profesional, pero me pude desarrollar como mamá, que para mí también era muy importante dedicar tiempo de calidad a mis hijos en la que estuve varios años sin trabajar. Llegó el momento en que ellos crecieron y tuve yo que regresar a un trabajo por el que volví a empezar mi vida profesional aquí en este país y fue ahí cuando conocí a Teresa. Teresa llegó a mi vida como una grande bendición desde el 2018. Tuve la primera entrevista de trabajo en Estados Unidos con A.G.M.S. Ella fue quien me entrevistó y fue como conocí la compañía. Desde ese momento que la conocí me di cuenta que grandes cosas venían a mi vida porque es una persona de un gran corazón, aparte que es exitosa y emprendedora. Tiene una calidad humana increíble y un gran corazón. Aún y cuando yo fui honesta y le comenté que una de las cosas que yo necesitaba es volver a empezar mi vida profesional y aunque mi inglés no era el mejor, me di cuenta que A.G.M.S. era una compañía donde requerían gente bilingüe. Y me di cuenta ahí el gran impacto que tiene la comunidad hispana, la comunidad latina, para A.G.M.S., cuántos clientes tiene A.G.M.S. de nuestra comunidad. Y ahí me di cuenta que podía volver a empezar mi profesión, podía volver a desarrollar mis talentos que se habían quedado en pausa. Pero gracias a que ella creyó en mí, ahorita puedo decirlo orgullosamente que tengo cinco años en el equipo de A.G.M.S., en los cuales han sido años de crecimiento, de aprendizaje, y estoy muy contenta porque también trabajo con personas bilingües que conocen mis raíces, me identifico con cada uno de ellos, y también puedo hablar español con cada uno, por ser transparente. No hay fees escondidos, no hay ningún cobro que no se les mencione, y eso pienso que es la gran diferencia. Yo estoy ahorita en accounting y me doy cuenta que la gran diferencia con otras compañías dedicadas al mismo giro son los fees que están cargando, invisible, por decirlo así, sin mencionarlo a los clientes, y eso a final del mes hace la gran diferencia. Y en esta compañía, pues creo que la gran diferencia es que los clientes en esta empresa se consideran parte de la familia de A.G.M.S., y esa es la gran diferencia.